Estuvieron realizando una marcha pacífica, estuvieron recorriendo gran parte del microcentro de la ciudad de Villarrica y bueno, atendiendo ya que en la fecha se estaría tratando el tema, uno de los puntos tan solicitados por ustedes como funcionarios del Ministerio Público. Muy buenos días para la audiencia de Radio Guairá M. Muy buenos días para vos y para todos los oyentes. Efectivamente, el día de la fecha seguimos con el segundo día de huelga general en el Ministerio Público y creímos conveniente el respaldo a los compañeros que están enfrente del Congreso en Asunción realizar una marcha por la ciudad de Villarrica. ¿Hay representantes de la ciudad de Villarrica que están presentes en la ciudad capital uniéndose a otros del país? No, lastimosamente no tenemos representantes de Villarrica en la capital, pero nosotros desde acá estamos apoyando a los compañeros con esta medida de fuerza también. Una vez más para dar a conocer a la audiencia, ¿qué es lo que están solicitando? ¿Cuál es el pedido y quieren que el día de hoy se escuche y para que se pueda también dar a conocer a todos? Bueno, nosotros lo que pedimos es que hoy se estudie en Cámara de Diputados la ampliación presupuestaria presentada por el Fiscal General de Estado y por sobre todas las cosas que se apruebe de dicho pedido, el pedido original. Nosotros lo que no estamos de acuerdo es con el aumento del 10% que nos quieren dar en diputados. Eso es un poco injusto nuevamente porque los funcionarios, los directores que están más arriba, quienes ganan 15 o 20 millones, percibirían un aumento mucho mayor que nosotros, ¿verdad? Por eso que nosotros solicitamos el aumento del pedido, la aprobación del aumento del pedido original presentado por el propio Fiscal General del Estado, donde se establece la recategorización de todos los funcionarios del Ministerio Público de acuerdo al cargo que ocupe dentro de la institución. Dependiendo de lo que se pueda dar el día de hoy en la fecha, el resultado, ¿qué estarían haciendo? Y si hoy se estudia y se aprueba, nosotros estaríamos levantando la huelga. Pero si es que no se aprueba o no se estudia nuevamente, tenemos la esperanza de que mañana sí lo hagan y si es que es así, continuamos con nuestra medida de esfuerzo y si mañana se aprueba, estaríamos levantando igualmente. Así es, muchas gracias. Vamos, Ulta. Bueno, así escuchamos al abogado Carlos Ramírez, él es agente fiscal del Ministerio Público de la Ciudad de Villarrica. Entonces, conversando con nosotros en esta mañana, el día de hoy están al tanto de lo que pueda acontecer en la ciudad capital, en donde también están un importante grupo de funcionarios públicos de todo el país. Reitero, ellos hace algunos minutos estuvieron realizando una marcha pacífica en gran parte del microcentro de la ciudad de Villarrica. Con la información, retornamos a estudio, compañeros.